de todos los sueños que habéis dicho cuántos son fantasía y cuántos son realmente sueño una fantasía no se evade de la realidad pero un sueño te ha de poner las pilas si no te pone las pilas no estás hablando de algo que realmente te ilusiona el tamaño sí importa lo siento en este caso al menos atrévete a soñar y amplifica tu sueño el miedo nace de aquello que tú tienes y no quieres perder el 92% de nuestras miedos de nuestras inquietudes no se van a cumplir nunca no nos pongamos frenos que los frenos lo cargue la vida porque evidentemente la vida también tiene que opinar pero que no seamos nosotros mismos nos arrepentimos de aquello que no nos atrevimos a hacer por miedo si hay algo de lo que tú crees que te puedes arrepentir cuando te mueras que hay que hacer hacerlo hacerlo porque sólo se vive una vez sólo se vive una vez nos arrepentimos de lo que dejamos de hacer por lo tanto movamos nos porque tenemos una vida maravillosa pero hay que vivirla hay que vivirla hay que vivirla hay que vivirla con la intensidad que cada uno quiera y la intensidad y la potencia nos lo dan nuestros sueños sabéis que la determinación la fuerza que nos impulsa a despertar la energía que tenemos todos dentro porque si el miedo es innato también es la determinación la determinación es el compromiso más profundo que tenemos con nosotros mismos para conseguir un sueño hay que mover el culo si tú quieres conseguir tu objetivo que has de hacer imaginándote que lo has logrado cuando vayas a conquistar un sueño piénsalo en positivo y como hemos dicho el tamaño importa si yo pongo un foco en algo que me gusta que me pone que me apetece pero además sé que lo puedo hacer bien me siento mucho mejor cuando estamos anclados en fortalezas somos mucho más poderosos yo creo que el éxito es un número que es este de aquí atrás es n más uno que significa me puedo caer n veces pero me levanto una más eso es ponerse en acción eso es tener la confianza de la determinación es sostener la confianza de cumplir un sueño cuando uno sabe que no sabe cómo lo voy a hacer pero sí estoy seguro de que voy a levantarme tiene muchísima mayor fortaleza nunca sabes dónde está el regalo por lo tanto el éxito está en interpretar cada una de las dificultades como oportunidades para dar lo mejor de nosotros mismos y para despertar ese potencial que tenemos y en eso consiste un sueño en conseguir y en dar lo mejor de nosotros te lo vas a perder y y y Gracias por ver el video